Pemelandia, aunque se burle la oposición, tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Ajá, ahí está, mire, igualito al de Dinamarca. El narco no se toca, ¿entendieron? Esta es la manta que vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué más? ¡Órale, ahí está el mentiroso Pinocho! Pues sí, ¿no? Y el Oscar es para Pinocho, el presidente más mentiroso. Muchas gracias por volver a creer en mí, pero por favor ya no le crean a López. ¿Cómo ven? No, bueno, el privilegio de... Pegasus, ¿podrían explicar sobre el espionaje de aperiodistas? Tenemos cosas más importantes que informar. Aquí están las cosas importantes, ¿no? Sí, cómo no, el béisbol es mucho más importante, claro. Ahí está el pobre imbécil este, ¿no? ¿Están reconociendo que su gobierno espía periodistas y activistas? ¿Cómo ven? Ahí está Morena. No, es espionaje, es inteligencia. Ah, perdón, no me hubieran dicho. Pues sí. Marco Antonio Solís. Si sus novias o esposas les checan el celular, no son labores de espionaje, sino de inteligencia. ¿Entendieron? Por cierto, que le armaron a Marco Antonio Solís una campaña. Todos estos locos de lopistas le pusieron a Marco Antonio Solís. No, bueno. Es una cosa verdaderamente patética. Ya saben, ¿no? Nosotros fuimos víctimas de esas campañas. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a ver los moneditos que hoy estuvieron bravos. Apunta para otro lado. O los declaro terroristas. Le dicen a López, pues sí. Pacaso. Si no actuamos como lo estamos haciendo, México sería un infierno. ¡Ah, te cae! Es un gran cantón. ¿No? Sí es. Científicos de la 4D demuestran que el maíz amarillo puede ser dañino. Pues sí, miren, ¿no? Lo matan a maizazos. ¿Más qué? No. Industria, no la entiendo ahí. Apenas tenemos una industria nacional pujante y vienen las amenazas. Pues sí, ahí está la de fentanilo, ¿ya ven? No, pues sí, la industria pujante del fentanilo, tal cual de Alarcón. Y el destapadoscar es para... Órale, el destapadoscar. Ese es muy bueno. Pues sí, ¿no? Todo a la vez, en todas partes, sí votarían el 49%. No votarían el 45%. Pues sí, ¿cómo ven? Pues sí, ¿no? Todo a la vez o en partes. Óscar Ney, y la ganadora es, sin novedad, en el narcoferente. Te va a hablar López. ¿Qué más? El AMLO, ¿cómo ven el AMLO? Llor y llora el AMLO. Pues sí. Felicidades, dice, ¿qué? Nominación para la mañana. Felicidades, todo se lo debo a mi manager. Claro, al mentiroso de Palacio. O sí, ¿cómo ven? Ay, sí, parece que López Tarso vivirá por siempre. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿Ve? No, ese sí está muy rudo, ¿no? El Oscar para el mejor guión. Pues sí, no tiene ropa, no es espionaje, es trabajo de investigación. Claro, ese es puro guión. El método Yasmín. ¿Cómo hacer los exámenes para consejeros del INE? Pues sí, pirata, método Yasmín. Esta pobre diabla ya, diableza, ya no se la va a acabar. Neta, no se la va a acabar en toda su vida. Qué feito, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver este video. Voy a complementarlo. Dije que al salir del hotel donde me quería dormir, estaban los del CISEN, con Mundo Fotografía. Y eso sucede desde hace mucho tiempo. Y no solo es a mí, sino a todos los dirigentes. Tanto dirigentes políticos como dirigentes sociales. Y ese organismo de espionaje que tiene el gobierno, el CISEN, consume 4 mil millones de pesos al año del presupuesto. Y lo considero un gasto innecesario, superfluo. Nosotros no vamos a vivir. Esto es lo que decía el loco antes. Esto decía el CISEN, ¿no? Y ahora mire. Para que vaya viendo. ¿Qué más? Sí, buen comentario. ¿Qué más? AMLO lo niega, pero roban más de 136 millones de pesos al Banco del Bienestar. Pues claro. Mire, los que roban a ese banco son los mismos. Son las mismas gentes que trabajan ahí porque saben que es más fácil robar ahí que en cualquier otro lado. Entonces no nos hagamos. Capitalinos creen que CISEN vamos a recursos públicos para promoverse. No me digan. Uy, capitalinos, estamos, ótale, ¿no? Bueno. México podría tener un narco en la presidencia con el plan B. Pues claro. Pues sí. ¿Y qué, no lo tenemos ya? Hijos de Rosa y Cela ganan más de 130 mil pesos al mes cada uno en cargos públicos. Pues claro, hombre. ¿Para qué nos hacemos tontos? Rosa Piedra ataca a ciudadanos que pertenecen al Consejo Consultivo de la CNDH. Otra, ¿no? Servil. Senador de Estados Unidos, Lyndon Graham, califica a México como un narcoestado. Claro, es un narcoestado. Desde hace cuánto lo dijimos aquí, ¿se acuerdan, no? Hoy. Ah, qué novedad. ¿No? Antes decíamos que es una dictadura y muchos, no, ¿cómo crees? Y hoy ya todo el mundo dice, es una dictadura. Y entonces ya muchos, ah, sí, 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 es una dictadura. Nos encanta el miedo a las palabras. ¿Qué más? Fui moderado al abstenerme. Uy, esta es una frase maravillosa. Fui moderado al abstenerme de insultarte cuando dilapidaste el dinero de la República, cuando en tu casa todo era vil mercadeo, cuando leyes que nunca habían sido publicadas oficialmente eran aprobadas por tu sola voluntad y en tu beneficio. Cicerón contra Marco Antonio. ¡Tómela! Mire, esta historia de Marco Antonio y de cómo se pudrió en la antigua Roma y cómo era un tipo que originalmente tenía buenas intenciones y terminó siendo un dictador sete, es típica. Así pasa con estos que tienen poder.